Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa, así suenan en el Área 107 8 de la mañana, 38 minutos, seguimos con más invitados en esta mañana de Área 107 Ya tenemos aquí vía telefónica a esta artista colombiana, nacida en La Guajira, pero radicada en los Estados Unidos Nos acompaña vía telefónica a Lea, quien ya está aquí conectadísima con nosotros, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Will, qué rico estar por acá de nuevo, ¿cómo va todo? Súper felices de tenerte nuevamente aquí en La U107, acompañándonos con buenas noticias, más música de Alea Porque estuvimos ya hace un año hablando de esa producción discográfica Alborotá Pero traes nuevos lanzamientos en esta mañana, así que bueno, para quienes no te conocen, hablemos un poquito de quién es Alea Claro que sí Will, claro no, pues Alea, cantante de La Guajira, que vivió en Medellín, que luego se fue para Boston, donde estudié música Y ahora estoy acá en Nueva York, haciendo mis canciones, haciendo mi arte Como artista me encanta todo el tiempo estar como, soy muy curiosa por los ritmos folclóricos de nuestro país Pero también de otras partes del mundo y de Latinoamérica Y he estado pues muy como concentrada en esta última producción En hacer un trabajo un poquito más electrónico, un poquito más moderno No sé si esa es la palabra correcta decirlo, pero definitivamente Me he estado como aventurando por otros ámbitos, produciendo con un equipo nuevo Y pues eso me tiene muy emocionada, porque la canción que les traigo es un reflejo de eso Es un reflejo pues del crecimiento y ahí vamos Me contaron que usted estuvo varios meses por ahí encerrada en un estudio trabajando muy juiciosa Y bueno, quiero que nos hables de este nuevo lanzamiento Sol de Mediodía, ¿de qué trata esta nueva canción Alea? Totalmente, muy juiciosa escribiendo las canciones desde hace un año Estuve trabajando fuertemente en un nuevo proyecto Y esta canción que es como una primera vista de todo eso que se viene poco a poco Es una canción de despecho, es una canción de dolor, de corazones rotos Pero también es una canción de amor propio Yo creo que es la primera vez que yo en un proyecto hago un trabajo sobre el amor o sobre el desamor Nunca lo había hecho, siempre le tenía mi cosa, mi respeto Y creo que fue la primera vez que decidí aventurarme a ser valiente Y hablar como desde un lugar muy personal Además de lo personal, pues le apuestas también a los sonidos del R&B Quiero que contemos un poquito por qué te vas por esa línea de trabajo Cómo llegas a decir, no es que esta canción la quiero en este ritmo así R&B, latino, bien chévere Bueno, no sé, yo la verdad siempre he escuchado mucho Primero absolutamente obsesionada con Alicia Keys cuando estaba más pequeña Y con otros artistas de este corte Y últimamente he estado escuchando mucho a César, a Her Artistas que yo siento que representan mucho como el género acá en Nueva York Sobre todo, siento que es un ritmo muy de aquí Sí, muy de los Estados Unidos Sí, pero que también en cierto modo también hacía parte como de mí Entonces quise hacer un poco esa fusión más hacia lo que estoy viviendo acá Pero sobre todo pues en español, en mi idioma, en mi sentir, ¿verdad? Con este como también swing latino que creo que es como lo que trae el sol de mediodía Pues Alea, tú logras darle ese vuelco a esta canción de duelo y de tristeza Y la llevas hacia otro rumbo Quiero que hablemos un poquito de ese mensaje tan importante Que quieres dar a través de esta canción Sol de Mediodía Sí, yo creo que dentro de todo lo que uno pasa Y que el amor es tan complejo Siempre hay que ponerse primero Siempre hay que tomar las decisiones difíciles Aunque sean dolorosas Y siempre hay que buscar la felicidad Hay que buscar ser feliz Y yo creo que esto es algo que para mí era muy importante reflejar en la canción La canción pues dice al final, ¿cierto? Convertirme en alegría Buscar el oro O sea, sacar el oro de adentro Y ser mi sol al mediodía Yo creo que eso es muy importante Yo que crecí en la Guajira Y uno crece en medio de ese sol tan fulminante Siempre recuerdo lo poderoso que se siente Estar como abrazada por ese sol también Porque ese sol es uno mismo O sea, uno mismo es parte de la razón Y de la búsqueda de esa felicidad Así que, nada, para adelante Y les dedico esta canción Porque yo creo que todos nos podemos sentir un poco identificados Este es el anticipo de la música nueva que vendrá de Alea Yo creo que hablemos de ese equipo Porque mencionaste que estás con un nuevo equipo O hablemos con quien estás trabajando Con quien grabaste este sencillo Claro que sí Estoy trabajando este nuevo disco con María Elisa Hierve Que es una bogotana increíble radicada en Miami María Elisa ha trabajado con gente como Paula Arenas Como César Pinzón Y además de eso, pues estoy también trabajando con Edgar on the Beat en esta canción Un productor increíble también También nos trabajó la masterización Carlos Freitas de Brasil Y tuvimos gente grandísima grabando En la guitarra Estuvimos a Juan Pablo Daza Guitarrista de Juanes Estuvimos a Darwin Páez Jackie Coleman Pues gente súper top, la verdad Yo me he sentido muy afortunada Como de estar abrazada por un equipo Establecido Pero sobre todo, ¿sabes qué? Gente como muy tranquila Y que se siente como muy cercana Eso es bonito Pues yo por aquí estoy chismoseando el videoclip Que ya lo tenemos aquí en Primicia en la U107 Lo estamos viendo Apareces muy sencillita Con mascarilla, rulos ahí Pasando el despecho con vino Hablemos un poco de ese videoclip Que ya está disponible ahí en plataformas Sí, bueno Es un poco interpretar las mujeres que he sido, ¿cierto? Y las mujeres que hemos sido Cuando uno se deja atrapar por la rutina Por el tengo que verme de cierta manera Tengo que posar o esperar ¿Cierto? El esperar a que las cosas se den Y de repente el videoclip da como un giro Y ya no quiere esperar más Empieza a transformarse poco a poco Y empiezas a ver esa desesperación A través de la máscara de vidrios De los reflejos en sí misma A través de la mujer Que está rehaciéndose y renaciendo Llena de mariposas Cierto que la están casi que limpiando Purificando Y luego empieza a hacer ese encuentro Con ella misma Donde empieza literal a sacar el oro Que tiene por dentro Ese sol que es al mediodía Bueno, esa magia que tiene también Alea En ese video Con esas tomas tan chéveres Y esa creatividad que tienen ahí En ese arte del video ¿Dónde grabaste el video Alea? Si vieras que lo grabé en Santa Elena Con un equipo colombiano Increíble Santa Elena Antioquia Para mí fue Pues una experiencia hermosa Estar otra vez en mi tierra Mi mamá es paisa Entonces Toda mi familia Por parte de mi mamá está allá Paso mucho tiempo En estas tierras antioqueñas Tan bonitas Y me acompañó Pues un equipo De gente con la que llevo Trabajando muchos años Y fue como una reunión De volvernos a encontrar Y mirar Quiero hacer esto Y se dio De una manera muy natural Muy orgánica No sé Tuve una experiencia increíble La verdad es que ese video Es de las cosas más bonitas Que he hecho Pues Alea Hablemos ya De esos planes Que tienes para este 2024 Nos estás dando La prueba de lo que viene ¿Qué más tienes por ahí En tus planes Para este año? Para este año Bueno Me voy el domingo Para Colombia Voy a estar Entre Medellín Y Bogotá Haciendo un poco de prensa Pero también Un concierto en Bogotá Que va a estar En el Hotel Masaya El 3 de mayo Así que si estás en Bogotá Te recomiendo Que te pases por ahí A las 8 de la noche Va a estar muy bonito Vean mis redes sociales Que hoy voy a estar Compartiendo la información Oficialmente Sí Arroba LeaLeaMusic Y además Voy a lanzar Otras canciones Que se vienen Entre esas La producción oficial De una canción Que lancé Para Tiny Desk Que se llama Rompetó Qué chévere Sí Y se vienen También otros videos Y más canciones Así que No se despeguen Va a estar muy bueno Pues Alea Redes sociales Plataformas digitales La gente Cómo te encuentra Para que se conecte Con toda tu música Claro que sí Vayan a mis canales De streaming Como Alea Sol de mediodía Para que me encuentren De una vez A mis redes sociales Arroba AleaLeaMusic A L E A L E A Music Y a mi canal De YouTube Alea Music Para que pillen El video nuevo Ahí les dejo Mucho contenido Y mucho cariño Para que nos Conversemos Pues Alea Quiero que le envíes Un saludito A todos los oyentes De la U107 Acá en Bucaramanga Y el área metropolitana Y bueno Que presentes esta canción Que la vamos a dejar Ahí sonando Aquí en la U107 Claro que sí Un saludo muy especial A todos los oyentes De la U107 Yo soy Alea Cantante de la Guajira Colombia Y les presento Mi nueva canción Sol de mediodía Escúchanos A través de www.lau107.fm Somos La alternativa